El conflicto persiste y el paro se mantiene. La oferta que acercaron los empresarios fue rechazada por los choferes nucleados en UTA y desde ETAT advierten que ahora todo depende de los conductores de colectivos. Estos últimos rechazaron cobrar el aguinaldo de manera desdoblada y los empresarios aseguran no tener otra alternativa económica. Es así que los colectivos siguen sin circular en Tucumán. Estamos trabajando en base a endeudamiento y estamos en el límite. Lo que sí es que se adelantó la reunión a nivel nacional por el conflicto del interior, porque no es sólo Tucumán, más de 15 provincias, para hoy a las 3 de la tarde aparentemente, ya lo vamos a confirmar, donde entendemos que la salida a ese puede llegar a ser la acreditación a favor de las empresas de un ATP. Que esto sea hasta diciembre el puente económico que necesita el transporte del interior como para prestar el servicio, aunque no soluciona los problemas de raíz, sí le va a dar tranquilidad a los usuarios, a los trabajadores y a nosotros que podamos seguir trabajando mientras que gestionamos la solución estructural. Hoy habrá una nueva reunión por videoconferencia entre empresarios y choferes y sus respectivos gremios a nivel nacional y funcionarios del gobierno central. Los empresarios esperan conseguir un monto de dinero excepcional en concepto de aporte del gobierno que pueda ser destinado para el pago del aguinaldo, según lo señaló Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT. La verdad que no sería lógico que lo tengamos que sea un crédito, pero si es así seguramente va a ser materia de ejecución y tenemos que buscar la salida entre todos. O sea que el SATP depende básicamente del aguinaldo. Sin duda, y la sustentabilidad del servicio. La sustentabilidad del servicio. Digo, ya estoy... Estamos en una situación que es muy conocida, que es la inequidad, diríamos en estos momentos vergonzosa que hay entre lo que percibe el AMBA en materia de transporte colectivo y lo que percibe el interior del país. Es inllevable, es insostenible esta situación en estas condiciones económicas. Y en relación a este conflicto del transporte que mantiene paralizados los servicios desde la semana pasada, también se expresaron nuevamente los dirigentes de la Unión Trambiarios Automotor de nuestra capital. Afirma que el hecho de que la medida de fuerza se esté desarrollando en la mayoría de las provincias del país habla de la profundidad de la crisis general que atraviesa el sector, también de la necesidad de que los poderes concedentes se ocupen de analizar y resolver este problema. En este sentido, César González reiteró que no se puede levantar la medida de fuerza estando vencido e impago el aguinaldo y desde mañana también el sueldo correspondiente al mes de junio. Acá depende de los empresarios y de la Nación. Que la Nación envíe los fondos en tiempo y en forma para que nosotros podamos percibir las remuneraciones correspondientes a los meses vencidos. De la misma manera, nosotros no pedimos nada más, pedimos igualdad de condiciones. En el ámbar, en el ámbar, le dan el subsidio tres veces, cuatro veces más de lo que le otorgan al interior del país. Con la particularidad de que el segundo día hábil de cada mes, las empresas tienen disponible para hacer efectivo el pago de los sueldos. Porque se entiende de que los sueldos tienen carácter alimenticio. Nosotros, voy a decir lo que digo siempre, le hemos puesto la espalda, le hemos puesto el pecho a esta pandemia. A veces, hemos salido a trabajar sin tener los elementos de bioseguridad. Hemos puesto en riesgo nuestra familia, los pasajeros, todo el mundo. Y sin cobrar el sueldo. Simplemente lo que nosotros pedimos, mire que es simple, que nos paguen lo que en buena ley hemos trabajado, lo hemos agregado, y simplemente queremos cobrar el sueldo.